por esa rosita mi querido amigo o amiga me entendieron entonces esta parte ¿no me entendiste Alas? a ver avísame por favor si me entendieron o no en estas alteraciones por favor, necesito saber si me han entendido todos Jair dice si, muy bien Jair dice si, si quieren más decir si por favor me ponen ahí en el chat si entendí, entendí, no entendí si no has entendido obviamente me pones no entendí a ver que dice, entonces si hay alteración bemol en la nota posterior como se pone B cuadro para que sea natural lo que pasa es que mira, te comento rápidamente todas las alteraciones que tú tengas por decir tienes un Fa sostenido voy a hacer este ejemplo aquí tienes un Fa sostenido ¿verdad? aquí tienes un Fa sostenido solamente para que esto se vuelva Fa natural ¿verdad?